ya locuras estoy aquí en renaissance dental clinic y vine a hacerme algo quiero ver hola a todos nuestros pacientes de renaissance dental clinic estoy acá con migueline que va a hacerse su diseño de sonrisa recordar a todos los pacientes que este procedimiento se hace en el mismo día el paciente llega y el mismo día se va con su nueva sonrisa como te sientes porque estoy anestesiado me hizo un empate antes porque traía empate de cubos no sentí nada nada nadie el pinchazo yo vine asustado porque tengo miedo a eso de siempre pero aquí me he quitado ese miedo y tú estaba ahí me dieron una muela va para apretar yo estaba contento ya vamos a empezar ahora a la sonrisa quiero que migueline nos explica un poquito la razón principal para que quise hacer el diseño de sonrisa mira yo a mí me faltan dos dientes yo tengo esto y trinco para los colmillos me salieron cuando niño pero nunca tiraron de hueso se quedaron no sé me han hecho placa hasta en la espalda y no aparecen y se me dio la oportunidad los conocí ustedes y creo que va a ser un cambio va bien más que bien porque va a tener los dientes perfecto quiero siempre lo crees antes de miguelín y vamos a enseñarles después cómo quedarse el resultado bueno en el caso de migueline estamos haciendo un diseño de sonrisa entonces lo que pasa es que congénitamente no le salieron sus laterales y estamos creando en el espacio de los laterales que tenía los caninos ahí estamos creando los laterales y entre los premulares y los caminos que tenía estamos abriendo un espacio para crear los caninos y donde tenía los caminos los premolales un poquito enredados pero es que así es le faltaban dos dientes se lo estamos ahora creando y bueno verán el resultado final por aquí pueden ver la impresión de la boca de miguelino y después verán el resultado final ve en este caso para explicarles un poquito mejores tiene los dos centrales ahí seguidamente vienen los dos laterales y seguidamente vienen los dos caninos en una boca normal en la de miguelito tenemos los dos centrales los dos caninos y entonces los premolares entonces en estos espacios vamos a crear los caninos y vamos a crear una ilusión porque no hay tanto espacio y entonces aquí vamos a crear los laterales que es como en los momentos y ahora en el resultado final que impresionante aquí hacemos los dos días en el mismo día y es de porcelana ese material que se usa es compatible para genéricamente con el tejido del paciente o sea nunca tiene habitación y nada y simplemente el cuidado no morder nada duro que tampoco se debe hacer con los dientes de uno y la limpieza frecuente para que no haya bacterias y no se haya recesión de energía ni perdida ósea con solo eso puede tener un diseño sonrisa por 20 años y y y Gracias por ver el video.